hola mis amores bienvenidos a este fabuloso canal hoy vamos a estar tejiendo estos hermosos pollitos que se están haciendo tendencia en el mundo del crochet vamos a estar realizando los dos sombreritos para que puedas darle un look diferente a tus pollitos así que si hasta este momento se está gustando este contenido te invito a que prepares hilo y aguja y me acompañes con el paso a paso para la lista de materiales voy a estar utilizando este hilo de la línea pingüin que es balloon amigo es perfecto para los amigurumis y tiene una hebra de 1.5 milímetros para este hilo voy a estar utilizando una aguja del número 2 si ustedes desean pueden utilizar 2.5 recuerden que el tamaño del amigurumi será depende del hilo y la aguja que utilicen una pinza como esta un encendedor vamos a necesitar hilo también color naranja este que yo tengo es de un milímetro así que voy a usarlo doble también una tijera y los ojitos de seguridad en este caso mis ojitos son de 8 milímetros depende del tamaño que vayan a realizar su pollito van a utilizar los ojos también vamos a utilizar relleno sintético guata o fibra depende de cómo le llamen desde su país una aguja lanera que no la tengo acá en pantalla y ya teniendo esto podemos comenzar bien vamos a comenzar realizando el ala para esto vamos a hacer un anillo mágico y vamos a asegurar ese anillo con una cadenita hacemos una cadena y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos hacemos 1 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos luego que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos vamos a cerrar el anillo mágico tirando de esta hebra que nos queda por acá vamos entonces a trabajar en espiral en el primer puntito que se nos presenta vamos a estar haciendo un aumento entonces ubicamos el punto hacemos dos puntos en el mismo espacio en ese mismo punto voy a realizar otro punto bajo vamos a conseguir un marcador o una hebra de hilo y lo vamos a colocar en el primer puntito de ese aumento que hemos realizado acá me sale un poco de cuadro pero como les estoy explicando en el primer puntito del aumento colocamos el marcador ahora vamos a estar haciendo dos puntos bajos en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo y ahora vamos a realizar un aumento hacemos dos puntos bajos en el mismo espacio ahora realizamos dos puntos bajos más en esta segunda vuelta debemos tener ocho puntos bajos para continuar a la tercera hilera vamos a doblar un poco nuestro trabajo de esta forma para que podamos empezar a darle forma a nuestra ala entonces si ustedes desean en este momento pueden retirar el marcador vamos a estar trabajando ocho puntos bajos sin aumentos hasta llegar a la vuelta número 4 entonces vamos a hacer dos vueltas vamos a hacer ocho puntos bajos en la vuelta número 3 y 8 puntos bajos en la vuelta número 4 sin aumentos así que yo voy a ir adelantando mi vuelta número 3 y mi vuelta número 4 y vuelvo con ustedes cuando ya tengamos lista la altura de nuestra ala bien ya yo terminé las cuatro filas que necesitamos y de esta forma nos va a quedar el ala recuerden que debemos hacer dos iguales entonces voy a cortar un poco larga la hebra porque nos va a servir para coserla vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y aseguramos esa hebra bien con hebra de color naranja vamos a hacer el pico de nuestro pollito para esto vamos a estar asegurando nuestra hebra con un nudo de inicio vamos a subir cuatro cadenas entonces hacemos 1 2 3 y 4 cadenas vamos a saltar la primera cadena y en la segunda vamos a realizar un punto bajo vamos a realizar otro punto bajo en el siguiente punto y en el último punto que nos queda vamos a realizar un aumento que serían dos puntos bajos en el mismo punto ahora vamos a trabajar vamos a girar un poco este trabajo y en estas últimas dos cadenitas que se nos muestran acá vamos a trabajar puntos deslizados vamos a ubicar ese primer punto y vamos a hacer un punto deslizado de esta forma y en el siguiente punto hacemos otro punto deslizado de esta forma estamos haciendo el pico ahora vamos a cortar un poco larga la hebra que nos sirva para coserla sacamos esa hebra y vamos a ubicar esa primera cadenita que se nos ve y vamos a pasar el hilo hacia atrás de esta forma nos va a permitir coserla más fácilmente ahora para las patitas vamos con la misma hebra de color naranja hacer un anillo mágico aseguramos con una cadena y vamos a estar haciendo puntos bajos hacemos 4 puntos bajos dentro de ese anillo mágico entonces tenemos 1 2 3 recuerden que estoy trabajando con doble hebra y 4 puntos bajos ahora hago un punto deslizado y corto y corto mi hebra un poco larga para poder coser tiramos de esta hebra para asegurarla y ahora vamos a cerrar el anillo mágico hacemos un nudo y ya estaríamos teniendo listo nuestro piecito o patita para nuestro pollito recuerden que de este debemos realizar 2 voy a hacer el otro junto con ustedes para que vean la secuencia anillo mágico aseguramos con una cadenita y ahora dentro del anillo mágico hacemos 1 2 3 y 4 puntos bajos hago un anillo deslizado un punto deslizado perdón corto mi hebra aseguro esa hebra por acá cierro mi anillo mágico y ya con un nudo estaría listo bien vamos a comenzar ahora a realizar el cuerpo para esto vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a asegurar ese anillo mágico con una cadenita dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos serían 2 3 4 5 y 6 puntos bajos vamos a tirar de esta hebra y vamos a cerrar nuestro anillo mágico ahora para la segunda vuelta vamos a estar trabajando en espiral y en el primer punto vamos a estar realizando un aumento vamos a hacer 6 aumentos en esta segunda vuelta entonces vamos a hacer 2 puntos en el mismo espacio y vamos a asegurarnos de marcar ese primer puntito para no perderlos yo utilizo una hebra de hilo para que no me queden marcas ya que estamos trabajando amigurumi y nos gusta que quede bien apretadito nuestro trabajo entonces en esta segunda vuelta debemos asegurarnos de tener 6 aumentos que serían un total de 12 puntos a partir de ahora vamos a comenzar a alternar nuestros aumentos eso quiere decir que vamos a comenzar a trabajar donde tenemos aumentos un punto solo eso quiere decir que no vamos a estar haciendo aumentos sobre aumentos para que nos quede el tejido mucho más redondito entonces les voy a ir explicando poco a poco en el primer punto de esta tercera vuelta vamos a hacer un aumento siempre recordando de colocar nuestro marcador para no perder las vueltas bien ahora en el siguiente punto que sería el aumento de la vuelta anterior vamos a realizar un punto bajo solo en el siguiente un aumento y en el siguiente un punto bajo solo eso quiere decir que en esta vuelta debemos tener 18 puntos lista la vuelta número 3 vamos ahora iniciar con la vuelta número 4 para esto vamos a estar trabajando dos puntos bajos y un aumento recuerden que estamos alternando los aumentos entonces vamos a hacer un punto bajo al inicio otro punto bajo y vamos a colocar nuestro marcador muy importante para que no perdamos nuestras vueltas ahora vamos a hacer un aumento y si se fijan no estamos trabajando los aumentos encima de los aumentos en esta cuarta vuelta vamos a hacer entonces dos puntos bajos y un aumento hasta completar toda la fila con 24 puntos si ya lo notaron de igual forma les estoy dejando el patrón escrito por acá para que se les haga mucho más fácil lista ya la vuelta número 4 entonces vamos a iniciar con la vuelta número 5 para esta vuelta tenemos que hacer tres puntos bajos y un aumento pero como les he dicho ya hemos ido alternando los aumentos así que aquí yo voy a realizar un punto bajo un aumento para poder ir alternando hacemos un punto bajo un aumento y voy a colocar entonces mi marcador para no perder esta secuencia son tres puntos bajos y un aumento hemos iniciado con un punto bajo para alternar entonces a partir de ahora sí vamos a realizar la secuencia tres puntos bajos y un aumento así vamos a ir trabajando toda nuestra vuelta y al final nos debe quedar dos puntos bajos disponibles porque vamos a ir haciendo la misma secuencia solo que estamos alternando los aumentos bien aquí ya yo he terminado mi vuelta y como les decía deben quedarnos dos puntos disponibles que son el complemento de ese primer punto que realizamos entonces aquí nos quedan ya nuestros tres puntos completos en esta vuelta debemos haber terminado con 30 puntos ahora desde la fila número 6 hasta la fila número 9 vamos a estar realizando 30 puntos entonces vamos a estar realizando 4 vueltas de 30 puntos bien mis amores ya yo tengo realizadas mis vueltas he terminado en la vuelta 9 tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 vueltas ahora vamos a iniciar con la vuelta número 10 para esto vamos a estar realizando 4 puntos bajos y un aumento entonces tenemos 2 vamos a colocar nuestro marcador por acá y la secuencia de esta vuelta número 10 va a ser 4 puntos bajos y un aumento para tener un total de 36 puntos vamos a ir adelantando y recuerden que les estoy dejando el patrón en la parte de arriba lista la vuelta número 10 ahora vamos a trabajar la vuelta número 11 hasta la vuelta número 13 con 36 puntos en cada fila debemos realizar 3 filas con 36 puntos yo voy a ir adelantando mi trabajo para no hacer el vídeo tan largo pero ustedes recuerden ir haciendo sus puntadas y colocar su marcador vamos a colocar nuestro marcador por acá y continuaremos trabajando la vuelta 11 12 y 13 con 36 puntos cada una bien ya lista la vuelta número 13 ahora vamos a iniciar la vuelta número 14 y en esta vuelta vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento perfecto pero vamos a hacer 2 3 puntos bajos y vamos a colocar nuestro marcador aquí vamos a alternar luego de estos 3 puntos bajos vamos a hacer el aumento hacemos 2 puntos bajos hacemos 2 puntos bajos en el mismo espacio y ahora sí vamos a comenzar la secuencia 5 puntos bajos y un aumento entonces realizamos 1 2 3 4 y 5 puntos bajos y realizamos un aumento así vamos a hacer esto así vamos a hacer el aumento de la vuelta y el aumento de la vuelta 18 así vamos a estar trabajando toda esta vuelta hasta tener un total de 42 puntos y al final deben deben sobrarle 2 puntitos acá vamos a continuar entonces hasta completar 42 puntos bien ya terminando mi vuelta número 14 les dije que le iban a sobrar 2 puntos estos 2 puntos complementan los 3 que hicimos al inicio entonces así debe ir quedándole su trabajo ahora de la vuelta 15 a la vuelta 19 vamos a estar realizando 42 puntos vamos a hacer un total de 5 vueltas con 42 puntos recuerden ir colocando su marcador para no perderse y tomando en cuenta que estoy dejándoles el patrón acá escrito bien así ya nos queda terminada hasta nuestra vuelta número 19 y estamos trabajando nuestro pollito de esta forma esta es la cabecita de nuestro pollo así que ahora vamos a colocarle los ojitos de seguridad para esto vamos a estar contando 10 vueltas vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 entonces entre la 10 y la 11 vamos a colocar nuestro ojito podemos colocar con nuestra aguja para marcar y allí vamos a colocar nuestro ojito de seguridad de esta forma ahora vamos a contar 7 puntos de separación para poder colocar el otro ojito 1 2 3 4 5 6 y 7 y aquí mismo vamos a colocar nuestra aguja para marcar nuestro espacio y vamos a colocar nuestro ojito de seguridad para que se nos haga mucho más fácil colocarle el seguro lo vamos a voltear de esta forma y vamos a colocar nuestro segurito estos seguros vienen también con una maquinita lo he visto pero yo no he podido obtenerla así que si ustedes tampoco la tienen le pueden hacer presión bien sea con algo que sea fuerte la idea es que quede bien presionado le colocamos el otro ojito y ya teniendo los así va a ocurrir la magia fíjense deben asegurarse que estén bien apretaditos los ojitos vamos a tomar el encendedor y vamos a asegurar mejor estos ojitos con mucho cuidado vamos a quemar la punta de este plástico del ojito y cuando veamos que está bien bien quemadita lo aplastamos con el mismo encendedor ya teniendo los listos de esta forma no se saldrán nuestros ojitos entonces vamos a voltear nuestro tejido y vamos a continuar trabajando para terminar nuestro pollo bien ahora vamos a continuar con la vuelta número 20 para esto vamos a comenzar ya las disminuciones entonces vamos a comenzar haciendo cuatro puntos bajos y una disminución vamos a ir haciéndolo paso a paso para que vean cómo hacemos las disminuciones hacemos un punto bajo hacemos un segundo punto bajo y vamos a colocar nuestro marcador de esta forma vamos a llevar bien el ritmo ahora vamos a hacer otro punto bajo otro punto bajo ya tendríamos cuatro y para realizar las disminuciones vamos a tomar solamente la hebra del frente de nuestro punto tomamos esta hebra y con la misma punta de la aguja tomamos la otra aseguramos nuestra hebra y cerramos de esta forma hacemos el punto disminución invisible ahora continuamos con la secuencia hacemos 1 2 3 y 4 puntos bajos y ubicamos las hebras de la parte de afuera tomamos esta tomamos lazada y cerramos la otra tomamos lazada y cerramos el punto de esta forma vamos a ir disminuyendo por seis veces debemos asegurarnos de tener 35 puntos igual como se lo estoy dejando en el patrón bien terminada ya la vuelta número 20 nos queda algo así ahora vamos a iniciar con la vuelta número 21 pero vamos a alternar las disminuciones para esta vuelta número 21 debemos hacer tres puntos bajos y una disminución pero vamos a hacerlo diferente vamos a hacer un punto bajo dos puntos bajos y vamos a hacer una disminución de esta forma vamos a ir alternando entonces vamos a marcar ese primer punto para no perder la vuelta y ahora sí vamos a comenzar a hacer tres puntos bajos y una disminución y al final debemos hacer un punto solo entonces vamos a ir adelantando hacemos 1 hacemos 2 3 puntos bajos que es la secuencia que debemos realizar y colocamos una disminución en esta vuelta número 21 debemos terminar con 28 puntos entonces yo voy a ir adelantando y recuerden que al final les debe sobrar un puntito terminando ya la vuelta número 21 nos debe quedar un solo puntito que es el complemento de los dos primeros que hicimos al inicio así nos debe ir quedando nuestro trabajo ahora vamos a iniciar la vuelta número 22 para esta vuelta 22 vamos a iniciar con un punto bajo vamos a marcar ese punto de inicio y vamos a comenzar a hacer la disminución entonces acá vamos a hacer una disminución en el siguiente punto recuerden que vamos a tomar las dos hebras y cerramos completamente y en esta secuencia vamos a estar realizando dos puntos bajos y una disminución hacemos dos puntos bajos una disminución y debemos terminar esta vuelta número 22 con 21 puntos la idea es ir haciéndolo bien apretadito para que no se nos vaya a notar el relleno luego que comencemos a rellenar entonces vamos a terminar esta vuelta con dos puntos bajos y una disminución y al final nos debe quedar un punto disponible bien ya yo he ido adelantando mi vuelta número 22 y aquí me queda un punto disponible allí vamos a hacer nuestro último puntito y ahora vamos a trabajar la vuelta número 23 mientras más cerrado el proyecto más complicado de trabajar entonces acá vamos a comenzar haciendo una disminución vamos a tomar las dos hebras y vamos a hacer una disminución en el siguiente punto vamos a asegurar ya con un punto bajo y vamos a marcar ese primer punto que se formó con nuestra disminución estamos trabajando ya la vuelta número 24 23 perdón ya teniendo ya la vuelta número 23 vamos a estar trabajando con la secuencia de un punto bajo y una disminución entonces ahora nos corresponde hacer otra disminución luego vamos a trabajar un punto bajo y así vamos a terminar esta vuelta con un total de 14 puntos bajos vamos a irle dando forma a nuestro proyecto y vamos a terminar bien así ya va nuestro pollito ahora vamos a aprovechar para rellenar con la pinza o cualquier otro objeto que se les haga fácil vamos a ir colocando relleno y asegurándonos de que quede bien bien distribuido dentro de nuestro pollito vamos a irlo colocando de poco en poco hasta asegurarnos de que quede una pieza bien uniforme y que quede bien y bien compacto entonces así como vemos en el vídeo vamos a ir colocando la con mucha paciencia para que quede bien bonito bien aquí ya yo tengo relleno mi pollito miren que quede bien bien compacto y de esta forma va a estar bien seguro nuestro relleno ahora vamos a darle forma a los ojitos para que quede diferente bien ahora con una aguja fina y un hilo de color amarillo vamos a ir a darle forma a esos ojos vamos a sacarlo por la parte de abajo del ojito y lo vamos a pasar por la parte de arriba del ojito así como ven acá de acá lo vamos a pasar al otro ojito con mucho cuidado traten de que la aguja sea fina para que no nos queden marcas de nuestra puntada entonces lo pasamos hacia la parte de arriba del ojo y aquí nos vamos a asegurar de que quede por debajo del ojito miren así lo vamos a empujar con la aguja y de este lado vamos a hacer lo mismo aseguramos de pasar esa hebra hacia abajo y hacemos lo mismo vamos a pasarlo por debajo del ojo apretamos un poco y de esta forma nos damos cuenta hasta qué ángulo queremos que queden nuestros ojitos fíjense entonces ya teniendo esto así lo que vamos a hacer es que vamos a asegurar con dos nuditos la parte de abajo y vamos a esconder esa hebra yo voy a cortar un poco aquí le hago dos nuditos apretando muy bien para que no se me vaya a aflojar a futuro y luego corto la punta de esa hebra y la escondo por dentro del relleno ahora voy a colocar lo que sería un poquito de luz vamos a hacer el mismo procedimiento pero vamos a colocarlo con una hebra de color blanco bien vamos a pasar la hebra por dentro igual que como hicimos con la hebra de color amarillo y lo vamos a pasar por la orillita de nuestro ojo lo vamos a sacar más o menos a esta altura luego de aquí lo pasamos por la parte de arriba de esta forma y de aquí nos vamos a pasar al otro así con mucho cuidado vamos a pasarlo hacia el otro lateral acá nos vamos a asegurar de que la hebra quede bien pegadita a nuestro tejido ustedes pueden colocarle un poco de pegamento si desean o simplemente con toquecitos y la aguja pueden hacer que quede bien asegurado su hebra fíjense que acá me costó sacar la aguja pero no es imposible y voy a hacer lo mismo voy a alarlo un poco y con la misma aguja voy a asegurarla en la orillita del ojo ya aquí lo que me corresponde sería hacer dos nuditos nuevamente y ya estaríamos terminando lo que serían las luces de los ojitos vamos a esconder igual que la hebra amarilla con la pinza vamos a esconder muy muy bien esas hebras para que no nos estorben y vamos a iniciar con la vuelta número 24 para la vuelta número 24 yo voy a retirar mi marcador porque ya vamos a hacer la última vuelta vamos a hacer 7 disminuciones entonces vamos a hacer las juntas hago una tomamos las otras dos hebras hacemos dos disminuciones 3 fíjense la manera en la que yo voy agarrando el proyecto 4 para que se le haga más cómodo 5 6 6 aquí estamos haciendo se me enredó un poco la hebra 6 y 7 disminuciones ya aquí estamos terminando nuestro pollito vamos a tirar de esta hebra y así nos va quedando si ustedes desean con alguna pinza más fina pueden colocarle un poco más de relleno alrededor abajo pero yo siento que así está bien vamos a cortar la hebra un poco larga pasamos esa hebra hacia afuera y ahora con nuestra aguja lanera vamos ya a cerrar nuestro pollito vamos a enhebrar esta aguja y vamos a comenzar a hacer ya el cierre de esa última vuelta vamos a tomar 7 puntos entonces para cerrar vamos a hacer lo siguiente pasamos el primer punto hacia adelante la aguja la pasamos en el segundo punto de adentro hacia afuera ya llevamos dos de afuera hacia adentro llevamos 3 de adentro hacia afuera llevamos 4 de afuera hacia adentro 5 luego tomamos 6 y el último puntito serían 7 tiramos bien de ese de esa hebra y fíjense cómo queda bien cerradito acá ahora lo pasamos por el centro del anillo y comenzamos a esconderlo muy bien no le vamos a hacer nudo porque si le hacemos un nudo va a quedar sobresaliendo y no es lo que queremos entonces lo que vamos a hacer e ir escondiéndola por todo nuestro proyecto dando puntaditas sin apretar no podemos alar esa hebra porque vamos a deformar nuestro trabajo así que solamente vamos a ir dándole pequeños jalones e irle escondiendo por dentro del proyecto hasta que ustedes consideren que está bien escondida yo siento que hasta aquí está bien así que la voy a cortar y ya tendría listo mi pollito solamente queda ahora ensamblarlo para tener el proyecto terminado y para el proceso de ensamblado les voy a estar dejando una nota de cómo van a ir posicionados cada una de las partes de nuestro pollito acá les dejaré en modo rápido como uno las piezas para que tengan una idea de cómo hacerlo recuerden que cada crochet era tiene su técnica así que yo les doy ideas ustedes lo adaptan a según como sea su comodidad y para que tengan una nota de cómo van a ir a la zona de 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 la zona Gracias. 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 Y bien aquí ya terminaríamos de unir todas las piezas y les debe quedar algo así. Miren qué lindo. Ahora vamos a comenzar a tejer lo que sería el gorrito. Los gorritos se van a tejer de la misma forma, sea cual sea el color que ustedes vayan a realizar. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Esta parte la vamos a hacer un poco más rápida porque es mucho más básico hacer el gorro. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a iniciar entonces la segunda vuelta. Para la segunda vuelta vamos a estar haciendo 6 aumentos que serían un total de 12 puntos. Ya teniendo los 12 puntos vamos entonces a ir intercalando los aumentos. Vamos a iniciar con un aumento la fila número 3. Vamos a colocar un marcador para que siempre lleven el conteo y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En esta tercera fila vamos a hacer un aumento y un punto bajo hasta completar 18 puntos. Lista la vuelta número 3 vamos a iniciar la vuelta número 4 y en esta vuelta número 4 vamos a trabajar en la base 2 puntos bajos y un aumento hasta tener un total de 24. Recuerden siempre ir colocando su marcador. Entonces serían 2 puntos bajos y un aumento en la base 2 puntos bajos y un aumento en esta fila número 4. Lista la vuelta número 4 ahora vamos a iniciar la vuelta número 5 de una manera diferente. Vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Vamos a marcar ese primer punto para no perder la secuencia y ahora lo que vamos a estar trabajando son 3 puntos bajos y un aumento. Recuerden que estamos intercalando los aumentos. Entonces hacemos 3 puntos bajos y un aumento y así vamos a terminar esta fila con 30 puntos. Al final deben quedarle 2 puntos en la base. Bien acá yo estoy terminando mi fila número 5 y aquí me quedan 2 puntos en la base que complementan el primer puntito que hicimos al inicio. Ahora ya lista la vuelta número 5 vamos a iniciar la vuelta número 6. En esta vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos en la base y un aumento. Vamos a marcar ese primer puntito llevo 2 puntos en la base ahora vamos a hacer 2 más 3 y 4 y voy a hacer un aumento y voy a terminar esta fila número 6 con 36 puntos. Acá ya yo tengo lista mi vuelta número 6 y quería explicarles algo. Cuando hablamos de intercalar aumentos es para que nos quede un círculo perfecto. Cuando hacemos los aumentos encima de los aumentos logramos de que no quede un círculo sino un hexágono. Entonces se vería así. Es por eso que mientras vamos intercalando los aumentos nos va quedando una pieza mucho más redonda y con mejor forma. Así que este es un tip que quería compartirles. Ahora sí entonces vamos a continuar. Bien vamos a trabajar entonces la vuelta 7, 8 y 9 con 36 puntos. Ya no vamos a estar haciendo aumentos. Entonces vamos a tener 3 filas con 36 puntos. Terminadas ya las 9 vueltas tenemos algo así. Vamos a tomar nuestro pollito y lo podemos probar para asegurarnos de que calce. Yo se lo hago de ladito. Ustedes si quieren se lo pueden hacer completo en la cabeza. Entonces voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y voy a cortar la hebra un poco larga porque la vamos a coser a la cabeza. Ya teniendo esto podemos hacer con esta base el gorrito que ustedes deseen. Acá ya yo tengo listo el del sapito y el del conejito. Entonces ahora voy a enseñarles cómo vamos a hacer las orejitas y también los ojitos del sapo. Para las orejitas de nuestro conejo vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico luego de tener nuestros 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer en espiral un aumento en el primer punto. Yo tejo súper apretado por eso que a veces me ven forzando con la aguja. Entonces vamos a hacer un aumento en el primer punto. Vamos a marcar en esta vuelta únicamente. Entonces voy a colocar mi marcador y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Vamos a acomodar esta hebra y voy a hacer en esta segunda vuelta un punto bajo y un aumento. En total me van a quedar 9 puntos en la base. Entonces voy a hacerlo paso a paso para que me entiendan. Un punto bajo, un aumento. Esta hebra la voy a cortar porque me está estorbando. Hago entonces un punto bajo y en el último punto un aumento. Acá me aseguro de tener 9 puntos. Ahora voy a cerrar, aplastar un poquito para poder ir tejiendo. Desde la fila 3 hasta la fila 6, 9 puntos bajos. ¿Por qué lo aplastamos un poco? Porque necesitamos que quede dobladito esta orejita que estamos haciendo. Entonces si ustedes desean pueden quitar el marcador e ir contando cada vuelta 9 puntos. O si quieren pueden dejar su marcador allí. Entonces vamos a continuar haciendo la vuelta 3, 4, 5 y 6 con 9 puntos. Serían 4 vueltas. Bien, listas ya mis 6 vueltas. Nos debe quedar algo así. Entonces ahora para la última vuelta vamos a estar realizando un punto bajo y una disminución. Debemos asegurarnos de tener 6 puntos en esta vuelta. Las disminuciones las realizaremos de igual forma como la hicimos en el pollito. Tomamos 2 hebras delanteras y las cerramos juntas. Entonces vamos a hacer esta fila número 7 tomando en cuenta que debemos tener al final 6 puntos bajos. Lista la vuelta número 7. Vamos a cortar esta hebra un poco larga y vamos a reservar para coser. Recuerden que vamos a tener 2 piezas iguales y las vamos a estar cosiendo justo en el centro del gorrito en color rosa. Vamos a hacer ahora los ojitos de la rana. Bien, para iniciar los ojitos de la rana o el sapito vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a iniciar con 6 puntos bajos. Terminando los 6 puntos bajos vamos a cerrar nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a estar haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a hacer primero un aumento, marcamos ese inicio y vamos a hacer ahora 2 puntos bajos en la base. En esta segunda vuelta tenemos que terminar con 8 puntos en la base. Entonces ya hice el aumento, ahora voy a hacer 2 puntos en la base, 1, 2, hago un aumento y me quedan disponibles 2 puntos en la base. Entonces en esta segunda vuelta tenemos 8 puntos bajos. Vamos a hacer una tercera vuelta pero como es la última vuelta voy a retirar mi marcador, voy a doblar un poquito y voy a hacer 8 puntos en la base. Voy a cortar esta hebra para que no nos estorbe. La he cortado porque la he ido escondiendo, deben irle escondiendo al momento de tejer para que después no se le vaya a abrir su proyecto. Entonces en esta fila número 3 vamos a realizar 8 puntos bajos. Hago 2, 3, fíjense como voy aplastando mi tejido, 4, 5, 6, yo lo voy aplastando para que no pierda la forma, 7, y 8. Así ya vamos a realizar el ojito. Voy ahora a cortar esta hebra un poquito larga y voy a sacar esa hebra de allí. Vamos a tomar nuestro ojito de seguridad del número 4 que es más pequeñito que el que usamos para el pollito y lo vamos a colocar entre la fila 2 y 3. Pero como queda demasiado largo para la pieza que utilizamos, yo lo voy a cortar un poquitico la base del ojo. Ubico el punto entre la 2 y la 3, voy a tomar una aguja más gruesa para poder abrir el espacio. Y allí voy a colocar mi ojito de seguridad. Bien, luego ya de colocado mi ojito de seguridad acá, voy a sacar esa pieza de adentro. Voy a sacarla un poco y la voy a quemar. Esto lo voy a hacer porque la pieza es muy pequeña para colocarle el seguro que va en la parte de atrás. Entonces lo aplasto muy bien contra mi tejido y de esta forma quedará asegurado ese ojito. Esta es una forma que yo tengo de trabajar. Ustedes pueden colocarle un ojito pegado o una perla, como ustedes quieran. O si quieren le pueden bordar el ojo. Recuerden que vamos a hacer dos iguales. Y los vamos a estar pegando entre la segunda y la tercera fila de nuestra base. Lo podemos colocar así. Allí lo vamos a coser. De esta forma. Entonces ya quedaría ensamblar los gorritos. Y bien mis amores, así quedan ya ensamblados los gorritos. Ahora lo que tenemos que hacer es con pequeñas puntadas pegar nuestro gorrito a nuestro pollito. Solamente tenemos que darle unos cuantos toquecitos con la aguja. Y de esa forma quedarían listos. Ya lo que queda entonces sería darle unos toquecitos de rubor a las mejillas de nuestros pollitos. Si ustedes desean, le pueden colocar una pieza de fieltro también para que se vea diferente. Me gusta más hacerlo así porque se ven muy muy coquitos. Y bien, ya este sería el resultado final de nuestros pollitos. Anímense a realizarlo y a dejarme en los comentarios que les ha parecido este paso a paso. Si les gustó, pues no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y también unirse a nuestro grupo de Telegram donde estamos planeando nuevos proyectos para esta Navidad. No dejen de seguirme en mis redes sociales y si lo realizan pueden compartirme las imágenes por allí. Recuerden que con un like, un comentario, pueden ayudarme a que mis videos se posicionen mucho más rápido y tener mejores contenidos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.